Qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento?